Hola amigos de Telemundo del Mar, José Cuevas aquí desde Las Vegas Ya la pelea entre Sergey Kovalev y Canelo Álvarez se acabó Empezó un poco lenta, pero cuando se calentó, se calentó Y se puso de color de hormiga Vamos a ver cómo la vivió la gente aquí en Las Vegas ¡Vamos Canelo! ¡Vamos Canelo! ¡Canelo! ¡Vas a ganar Canelo, hoy es tu noche! La pelea empezó con el Canelo calculando su terreno Utilizó la paciencia y eso fue un punto importante para el Canelo Álvarez Canelo hizo lo que tenía que hacer, fue paciente sobre todo Fue tranquilo, no se desesperó, no perdió la cabeza Y trató de conectar los mejores golpes de poder, pocos al cuerpo Y cuando pudo entrar, pudo entrar Pero cuando llegó al undécimo asalto, el Canelo lanzó un gancho izquierdo que tambaleó al ruso Y un relámpago recto que lo mandó a la lona en un fulminante Knockout Fue algo impresionante, sobre todo la caída Cayó muy lastimado este Kovalev Pero eso ya lo sabíamos, que Kovalev es un peleador que ya lo habían lastimado en las peleas Entonces, era cuestión del tiempo de que Canelo no se desesperara Fue pelea, Canelo hizo lo que tenía que hacer Aunque él subió 15 libras, todavía tenía el poder y la resistencia de Kovalev Y también podía enseñar que él es un peleador que le puede acabar la pelea Y con el resultado, el pugilista mexicano puso su nombre en una lista muy especial de leyendas del boxeo mexicano Estamos muy contentos, muy agradecidos con todos ustedes, con toda la gente que siempre me ha apoyado Y pues obviamente estamos contentos por el resultado Somos cuatro veces campeones mundiales en diferentes divisiones, que era el objetivo Muchas gracias a todos Gracias a todos Pase buenas noches Thank you very much and may you have a good night Thank you